Sabemos que para inicio de año todos están muy pendientes de conocer qué día de la semana caerán los feriados. Recuerde que de ellos solamente tres no serán de pago obligatorio y solo dos fechas se trasladarán para un lunes. Según el calendario, estos quedaron de la siguiente forma. El sábado 1 de enero es Año Nuevo. El lunes 11 de abril, Día de la Batalla de Rivas. El jueves 14 y viernes 15 de abril, Semana Santa. El domingo 1 de mayo, Día del Trabajador. El lunes 25 de julio, Día de la Anexión del Partido de Nicoya. Martes 2 de agosto, Día de la Virgen de Los Ángeles. Lunes 15 de agosto, Día de la Madre. Miércoles 31 de agosto, Día de la Persona Negra y Cultura Afrocostarricense. Este será el primero que se trasladará para el domingo 4 de septiembre. Jueves 15 de septiembre, Día de la Independencia y se traslada para el lunes 19 de septiembre. Jueves 1 de diciembre, Día de la Abolición del Ejército. Se traslada para el lunes 5 de diciembre y el domingo 25 de diciembre, Navidad. Además, por primera vez la población podrá disfrutar de un nuevo feriado. Se trata del 31 de agosto, el Día de la Persona Negra y Cultura Afrocostarricense. Es importante recordar que la Ley 9.875 faculta el traslado de los feriados a los lunes para motivar a la población a que visite zonas turísticas del país, esto tras la afectación sufrida en esos sectores por la pandemia. Los únicos días de pago obligatorios serán el primero de enero, el 11 de abril, el jueves y viernes santos, el primero de mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de septiembre y el 25 de diciembre. Gracias por ver el video.